No falta nada para las elecciones del domingo y mira dónde estamos, en el Congreso Nacional. El lugar a donde diputados y senadores presentan y votan las leyes que pueden mejorar o empeorar tu calidad de vida y la de tu provincia. De eso se tratan las elecciones de este domingo, que no te confundan con otras ideas. No vamos a cambiar de presidente, no va a cambiar el rumbo del país. Lo que sí puede cambiar con tu voto es el rumbo de tu provincia, el rumbo del lugar en el que vivís. Acá es donde te van a representar a quienes elijas este domingo. Y escuchá bien, porque como ya viste en Ciberperiodismo, la confusión es mucha. Vos tenés que votar a tu gente cercana, a la gente que represente específicamente los propios intereses de la provincia, de la ciudad, del barrio, de la cuadra en la que vivís. Gente que conozcas bien y que te parezca capacitada. No pienses en partidos políticos, eso déjalo para el 2019. Ahora es el momento de votar por cercanías, por gente que sepas que va a representar los intereses de tu provincia. Esos que a vos te preocupan. Que nadie te pida el voto y te haga la cabeza. El voto es tuyo y vale mucho más de lo que vos creés. Que este domingo viva la democracia y el poder ciudadano. Hasta chau.